Gracias. Gracias. ¿Quién es el mensaje principal que quiero hacer pasar? Si no es la primera vez que vengo aquí, me acuerdo al mínimo de tres veces. La primera vez era en este edificio. No, funciona así, perdón. Es este. En 2010 he venido aquí para Farnet. Así que quiero verificar una primera cosa. ¿Quién es implicado desde el principio en Lidl? Desde 92. Algunos primeros. Hola. ¿Y quién está implicado en Farnet? Algunos aquí. Muy bien. Que Farnet es el primo de Lidl para las zonas costeras. Hemos inventado el programa Farnet con la filosofía de Lidl aplicado en las zonas costeras, en las zonas de pesca. Así que en este maravilloso edificio que tiene una historia pesada, una historia un poco triste, es maravilloso que ahora es un lugar de encuentro, de debate, y estoy muy contento de estar de nuevo aquí. La segunda vez era en el Camino de Santiago. Así que he cruzado toda Asturias y he visto una cosa increíble. Creo que es justo en el grupo líder fronterizo con Galicia. He visto un peluquero que ponía la marca Lidl, es decir, financiado por Lidl. Increíble, ¿no? Y era increíble porque cuando siempre en Bruselas hay el debate, como está planteado esta mañana, entre agricultura y rural. Y yo cuando estaba en Bruselas, era una de estas nuevas reformas donde había este debate sobre agricultura y rural. Y teníamos en este momento como director de desarrollo rural, Laurent Van der Poel, que era un tipo muy capaz, muy pedagógico, universitario, ¿no? Y siempre decía, pero para el medio rural, los peruqueros no son importantes. ¿No les parece importante ayudar a los peruqueros? Porque siempre... Así que estuve muy feliz de ver que había un peruquero en esta zona rural que había sido apoyado por la Irmón Lula. Y la tercera vez, era en 2014, me parece, que también con esta red habíamos hecho un intercambio. ¿Quién había participado en 2014? Nadie. Está bien, así que no voy a repetir demasiadas cosas. Lo que quería hacer un poco con vosotros eran tres cosas diferentes. Recordar que Lidl, en primer lugar, fue una iniciativa comunitaria y reexplicar qué era una iniciativa comunitaria. Después, una cosa, segunda cosa, recordar también los principios de Lidl, que son el nombre de siete y son principios que hemos aprendido juntos. Esto no estaba escrito en los primeros documentos. Son cosas con la red que hemos construido juntos, diciendo para que funcione bien en programa Lidl, hay siete cosas muy particulares que se tienen que cuidar mucho. Y como ya estamos llegando a un periodo de balance, de término de un periodo para preparar otro periodo en el cual hay muchísimas interrogaciones, es muy interesante de no olvidar estos siete principios. Y después, lo haré rápidamente porque no podría pasar muchas horas sobre eso, quería hablar de diez desafíos específicos. El número me caía bien, así que he dicho voy a hablar de diez, podría hablar de cinco nada más o de quince, pero voy a hablar de diez. En primer lugar, quiero recordar que las iniciativas comunitarias fueron una herramienta inventada a nivel europeo para decir que sobre temas claves tenemos necesidad de nuevas políticas. Y eso empezó en 92. Uno de estos temas claves era el rural. Había una política agrícola potente, que queda muy potente, pero al lado del rural, a nivel europeo, no había mucha herramienta para trabajar sobre eso. Y el rural era un desafío muy importante. Y el rural no es la misma cosa que la agricultura. Se puede discutir durante horas sobre eso, con la interrelación, pero no es la misma cosa. Así que eso era importante para el nivel europeo de trabajar sobre el tema rural. Y para trabajar sobre el tema rural, es decir, hay soluciones nuevas que no son necesarias. Y eso era el caso sobre otros temas. Había cuatro temas que habían sido elegidos. Y para inventar estas soluciones nuevas, nadie tiene una solución. Así que hay que buscar juntos. Así que los intercambios son importantes. La cooperación es importante. El emprendizaje en común es importante. Esta noción de redes es importante. Y les acuerdo que LIDER quiere decir en francés liaison, interrelación, redes. Y siempre Michelin, que es el padre de LIDER. Yo no soy el padre de LIDER. Hay únicamente uno que es el padre. Yo he tenido la suerte de trabajar sobre temas muy ligados en Francia, antes de ir a Bruselas, que han permitido también a la Comisión Europea de inventar el programa LIDER. No tendré mucho tiempo para comentarlo, pero lo comentaré mucho. Es decir, desde el principio estoy en esta idea, pero después hubo un funcionario que ha inventado, que se llama Michelin, un amigo, en el que ha inventado el programa LIDER. Y para él dice, lo más importante de LIDER es la red, la red local. Es que los presidentes se animan al nivel local, después de la red regional, muy bien, nacional, europea, etc. ¿Por qué vamos a aprender colectivamente? Y mi idea fuerte es que a los 20 años tenemos que regresar a esta idea de las iniciativas comunitarias. La problemática rural sigue una problemática muy fuerte y en este mundo que es muy complejo, que está cambiando. Hay en este momento cosas sobre el rural que son fundamentales y hay necesidad de invención, porque nadie tiene las soluciones, y de intercambio. Es por eso que el primer mensaje es que no hay que seguir en el camino que hemos tenido hasta ahora, porque justamente muchos de vosotros lo han dicho, en este camino actualmente hubo mucha burocratización y los grupos se han transformado en una administración suplementaria, que eso no era la filosofía. Así que hay que volver a esta idea, hay que reinventar cosas. Y a partir de 2021 hay un nuevo programa, en un contexto completamente diferente, y tienen la responsabilidad de reinventar lo que podría ser líder. Les recuerdo que en 91, es decir, hace 28 años, en que hubo la primera llamada sobre líder, que fue una cosa un poco muy particular, porque era la primera vez que eso se planteaba, así que hubo esta comunicación en el nivel europeo, y hay algunos que estaban un poco más interesantes dos de lo que pasaba, y que han dicho, puede ser una oportunidad. Y para mí, que trabajaba en Francia sobre temas de desarrollo rural, dicen, por la primera vez tenemos una cosa que corresponde muy bien a las necesidades de las zonas rurales. En otras zonas no había energía, así que no se ha visto. Dice que los primeros han podido entrar en un sistema en el cual había grandes orientaciones fijadas, pero mucha libertad, y había mucha libertad también, porque los Estados miembros no se habían dado cuenta de la cosa. Bueno, y era una situación más a nivel europeo, que lo hagan. Y así que, a nivel local, se ha permitido hacer muchas cosas, que después se han dicho, uuuh, se han dejado demasiado libertad a estos tipos, así que ahora hay que hacer mucho más control, etc. Es decir, que fue una época, muchos en España dicen, fue una revolución de hacer eso. Y enseguida se ha organizado líder alrededor de la red, 217 grupos en el primer plazo, con esta idea que todos tenemos que aprender, cada uno venía con su experiencia, sus dificultades, y lo que se le da cuenta la gente, finalmente, porque cada uno, en general, piensa que tiene más dificultades que los otros. Además, que era nada más que para algunas zonas, no era para todas, era con las zonas con más dificultades. Y era una cosa fabulosa, darse cuenta que la gente que está en un lugar, bueno, aquí han encontrado una solución que nosotros no hemos encontrado. Yo pensaba que estaba en la zona más despoblada de Europa, pero ellos están mucho más despoblados, a pesar de eso han inventado cosas. Así que fue este empiezo de circulación de idea que empezó. Y poco a poco se han hecho estas etapas, estos 26 años de etapas, con Líder 1, Líder 2, cada vez más, Líder Plus, y ahora 3.000 grupos. Y es seguro que el mundo ha cambiado, porque cuando se tiene 237 grupos, la gente muy voluntaria, que habían aprendido que había esta posibilidad, que vinieron con todas sus esperanzas y todo su dinamismo, cuando hay 3.000, hay muchos que están aquí, porque casi es una obligación de estar aquí, porque los Estados miembros han decidido que quieren cumplir todas las zonas. Pero no sé si hay dinamismo en todas las zonas. Hablaba de Elena. Elena Zarrachero fue la que tuvo como cargo de hacer la primera evaluación de Líder 1. Y decía, cuando se ve el mapa europeo, es una cosa increíble. Hay zonas que desarrollan y zonas que no se desarrollan a pesar de estar en mismos problemas, tener los mismos problemas de aislamiento, de dificultad, etc. Sobre empresas estatísticas no se explica, pero si se va de cerca para ver, es que en esta zona que se desarrolla más que otros, hay un loco, alcalde u otro, que piensa que hay un futuro y que pelea, que ha puesto alrededor de él toda la gente dinámica del territorio y poco a poco las cosas funcionan. Y eso es muy importante en Líder. Y es imposible pensar que actualmente hay tres grupos dinámicos de este tipo. Es decir, que a partir del momento en que se quiere hacer eso en todas las partes, se puede hacer una administración local de estas partes para gestionar fondos europeos. Pero el problema de Líder no es gestionar fondos europeos, es inventar futuro para las zonas rurales. Y no estoy seguro que hay esta capacidad en todas las partes. Voy a pasar muy rápidamente sobre las diversas etapas, porque vamos a pasar muchos tiempos. Pero el Líder uno fue el despertar de las iniciativas. Es decir, que se ha visto que cuando se abría esta posibilidad, que se daba libertad a partenar a los locales de acompañar iniciativas, hay muchas cosas que surgían, pasaban muchas cosas. Y cosas que parecían imposibles se han podido hacer. Y con una agilidad, una palabra que se ha escuchado esta mañana, con la adaptación al pedido de los promotores, de los empresarios, se ha podido resolver, hacer muchísimas cosas. El Líder dos fue realmente todo este trabajo en red para tratar de entender mejor cuáles son los criterios para que las cosas funcionen bien. Y es lo que hemos llamado las siete especificidades. Bueno, supongo que cada uno aquí o la mayoría de vosotros les conoce, pero ¿en qué programa Líder es diferente de los otros programas? Esta cosa de bottom-up, enfoque en su siguiente, y regresar sobre este tema, que está muy ligado a la calidad de la democracia local. La calidad, la capacidad de hablar con la gente, de abrir el diálogo para entender qué se puede hacer en un territorio. El partenariado, que es un término que supongo no existía en español antes, que supongo ahora ha pasado en el idioma al mínimo dentro de los grupos líderes, pero que es esta capacidad de decir que somos alcaldes, pero no tenemos toda la verdad sobre nuestro territorio. Y tendremos mucha riqueza, mucho más capacidad de hacer adelante las cosas, si somos capaces de trabajar con todos los que están en nuestros territorios, que sean las fuerzas económicas, que sean las fuerzas sociales, asociativas. Y eso queda un reto muy importante. Pero cuando se ha puesto en esta idea que nadie puede tener más del 50% en el partenariado local, en el grupo de acción local, es esta idea de obligación de ir a hablar con los otros. Después hay muchas maneras de tratar de arreglar la cosa y de poner los amigos, que sean las asociaciones, etcétera, etcétera. Pero donde las cosas funcionan mejor es donde este partenariado vive de manera la más concreta posible, la más abierta posible. Y también eso queda un reto para el futuro. Y también otro punto que quería decir, porque se ha comentado mucho esta mañana, la especificidad que era la financiación y gestión de proximidad. Es decir, la capacidad de decisión que tiene el grupo de acción local y la agilidad para acompañar con los fondos necesarios los promotores. Y en eso se sabe que se han perdido muchísimas cosas y eso queda un tema clave para el futuro. Y este programa líder, estamos en el líder 2, funcionó tan bien que en ese momento que había un comisario muy interesado por el líder, que era Franz Fischler, que era un austríaco y en Austria hay muchas pequeñas explotaciones agrarias que viven de múltiples actividades, con una pluridad de actividad, etcétera. Así que él entendía muy bien el interés de esta cosa. Él ha dicho, bueno, eso es interesante y la política rural al nivel europeo la tenemos que pensar de manera diferente aprovechando de lo que es líder. Y fue eso la primera conferencia de Cork donde ha dicho, bueno, todas estas ideas de integración, de partenariado que hay en líder tienen que inspirar toda nuestra política rural y nosotros al nivel de la red hemos dicho vamos a liderizar en el mainstream. Es un tema que se ha hablado también. Es que el líder es un pequeño presupuesto en relación con lo que se puede hacer medio rural. Ahora, o este presupuesto es una cosa y las otras políticas son otra cosa o se dice uno tiene que inspirar el otro y toda la idea era esa. el líder puede inspirar las otras políticas rurales y se puede gestionar las políticas rurales con el espíritu del líder. Desgraciadamente no se ha hecho eso. Pero eso era la idea de Franz Richard. Y Franz Richard decía también una cosa muy importante y que me parece tienen guarda en la cabeza para el futuro. Él decía siempre el líder es mi pequeño laboratorio. Para él era un pequeño laboratorio porque el líder es un presupuesto de nada al nivel europeo. cuando se ve el presupuesto de la PAC las otras medidas de política rural es muy poco. Pero decía para mí es el laboratorio para abrir otras posibilidades de integración para hacer evolución a las políticas. Y eso también en relación en todo el debate que hubo hace poco es muy importante. ¿Qué aprendimos con líder y en qué tenemos que cambiar políticas para el futuro? Gracias. En Lidl Plus quiero decir hubo sobre todo una cosa muy importante cuando se empieza a trabajar sobre Lidl y los que están desde el principio lo saben no había mucha estrategia salvo puede ser en uno o dos territorios y la estrategia de los grupos era nada más que las medidas de financiación que era posible a nivel europeo. es decir que cada uno quiero hacer valor añadido sobre el producto local quiero hacer desarrollar el turismo rural y yo he leído los primeros 217 programas y estaba muy aburrido porque cada uno decía exactamente la misma cosa. Y cuando se llega a Lidl Plus se pasa a otra cosa es decir que líder es una herramienta pero es una herramienta para una estrategia y lo importante es ¿qué quiero hacer de mi territorio dentro de 10 años? Dentro de 20 años? Y bueno dentro del próximo líder que es 4 o 5 años ¿qué puedo hacer que va a ayudar a la estrategia? Y así que siempre hemos tratado de hacer pasar esta idea de estrategia de futuro y en relación de eso de tener el partenariado que funciona bien y el territorio que funciona bien eso es complejo porque como ahora estamos con 3.000 grupos eso es lo que decir que muchas veces el territorio puede ser que no es el caso en Estudias no es en muchos estados miembros o en muchas regiones se ha decidido bueno desde arriba el territorio va a la CDC porque queremos cubrir todo el mundo así que bueno el territorio se decide desde arriba no desde abajo pero lo importante es encontrar coherencia estrategia el partenariado que va a permitir ir a esta estrategia no a distribuir fondos ir a esta estrategia y como eso las cosas pues pueden funcionar después hemos pasado a a la 2004 a 2007 perdón y en 2007 hemos cambiado de época porque justamente se ha terminado el periodo iniciativa comunitaria de experimentación para hacer entrar como se había querido en la primera conferencia de Cork hacer entrar líder en la política rural clásica en Cork se había dicho queremos liderizar el mainstream pasar todos los principios de líder en la política rural normal desgraciadamente se ha hecho el contrario es decir se ha puesto todas las 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 complicidades complicidades administrativas en líder es decir que en cada etapa líder fue más pesado y es decir que poco a poco se ha perdido lo que era la causa más fundamental de líder esta mañana se lo ha comentado que era la animación local la animación local el trabajo de un regente si pasa menos de 50% de su trabajo a nivel local para reunir la gente para hacer información para hacer trabajo juntos la gente es que no estamos más en líder hemos creído una pequeña oficina para gestionar subsidios pero no estamos en más la dinámica que se quería creer y yo sé que actualmente se lo ha dicho esta mañana estamos desgraciadamente mucho mucho de eso así que al mismo tiempo se ha pedido a los grupos líder de ser dinámico de ser abierto a la innovación y al mismo tiempo ven el problema que tienen así que es misión imposible eso no quiere decir que lo que hacen los grupos líderes no es mal eso no quiere decir eso pero quiere decir que no está a la punta de la gente más interesante que puede tener innovación no sé si los regentes de los grupos líderes dicen son capaces o hay un regente de decir estamos capaces de ayudar todos los proyectos interesantes que en nuestra zona o hay proyectos que dicen no podemos porque es demasiado peligroso porque no corresponde a nuestras líneas de actuación y eso y sobre eso hay que repensar repensar muchas de las cosas hubo en 2010 cosas importantes que fue el tribunal de cuentas los tribunales de cuentas siempre interesante de ver sus informes acaban de publicar uno sobre la utilización de los fondos europeos en Francia que es muy interesante en Francia hay muchos problemas de utilización de los fondos europeos y siempre dicen cosas muy importantes y y el tribunal de cuentas dice exactamente lo que acabo de decir los GAL aplicaron el enfoque líder mediante soluciones que limitaban el potencial de valor añadido de las especificidades líder es decir como se hay una burocratización excesiva bueno se aplican líneas administrativas de actuación que permite ayudar promotores clásicos que entran bien en el sistema de ayuda el que tiene el audena que como llama que tiene un proyecto un poco particular un poco con peligro un poco con no entra en una línea de actuación así que las estrategias locales es lo que decíamos antes tienen que estar al corazón del enfoque líder pero muchas de las estrategias sirven nada más que para una solicitud para financiación a la autoridad de gestión así que hoy estamos en una situación en el cual hay muchas cosas diferentes al mismo tiempo todo el mundo está contento con esta filosofía líder es decir todo el mundo este método es una maravilla un método líder reconocido desde el local participativo además se abre a otros fondos el Farnet R4 del Fondo Europeo de la Pesca ahora que se llaman desarrollo local participativo para las zonas de pesca también con el FEDER es posible en zonas urbanas de tener cosas de este tipo con el Fondo Social Europeo también es decir que hay un acuerdo general es un método que es un método interesante y hay que seguir sobre eso todo el mundo está muy de acuerdo que lo importante es la calidad de la estrategia es la cooperación y también este reconocimiento que el trabajo de dinamización el trabajo de animación de asistencia técnica es fundamental y que las redes juegan un rol muy importante en todo eso también se puede decir es una maravilla hay tres mil grupos de acción local hay un presupuesto que es muy importante se puede hacer multifondo hay multifondo que hay en historias ¿sí? es fácil ah sí 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 no no eso funciona bastante bien lo que es muy complejo es cuando al mismo tiempo FEDER el Fondo Social Europeo pero hace seis años cuando se trabaja sobre la preparación de la etapa actual la idea era de generalizar el multifondo a los cuatro fondos y después se ha visto que es tan complejo que hay muy pocos países que han entrado en eso porque ya tienen que estar especializados en dos pero después si hay el FEDER el Fondo Social están especializados en cuatro es decir que el sistema no funciona como tendría que funcionar y que cuando se habla de agenda rural es una cosa muy importante en detener multifondo así que también es una tarea para los dos próximos años para preparar el futuro de repensar todo eso ¿cómo se pasa? la situación muy positiva es esa después la situación si se ve todos los problemas con la complejidad burocratización excesiva atrasos muy importantes en Francia cuatro años de atraso cuatro años de atraso eso quiere decir que si sé que alguien lo ha dicho también esta mañana en la mesa rodanda si se quiere ayudar a un proyecto innovador de una gente que no tiene poco dinero mejor no pedir dinero porque se va a fracasar es decir cuando se tiene una procesión importante el dinero que pone mucho tiempo para llegar se pierden muchas prometoras se va a lo más fácil bueno él así que en una casa rural no hay peligro económico lo financió así que financiamos casas rurales en todas partes o un proyecto de un ayuntamiento que él puede esperar dos años para recibir el dinero pero no estamos más en la filosofía así que tenemos que repensar eso hubo un trabajo enorme hecho a nivel europeo estos últimos meses y años sobre eso sobre la simplificación pero bueno yo nunca olvido lo que decía el director Laurent Van der Poel y cuando se habla de simplificación no hay nada más es una complejidad muy importante pero saben que las cosas van a cambiar después de 2001 es decir que habla únicamente un programa aquí un programa español y dice la comisión mucho más libertad de maniobra justo un contrato sobre resultados que son 10 minutos bueno yo te había previsto tres horas más pero voy a hacer el máximo es decir que hoy y tienen dos años para eso tienen que preparar el futuro con a nivel nacional y hablando con nuestras comunidades para decir cómo hacemos para que sea más simple tienen que reinventar el sistema es decir el rol de la red es fundamental para eso al nivel regional al nivel nacional y la calidad del debate con el ministerio tienen que reinventar el sistema administrativo de seguimiento para poder tener algo mucho más flexible la posibilidad de intervención con mucho más agilidad este trabajo de animación y dinamización que es muy fundamental voy a pasar sobre esta declaración estamos en un mundo muy complejo hoy y lo sabemos todos cada día leyendo el diario hay otras catástrofes es decir que pero eso también quiere decir en relación a los que nos preocupa cuidado de no estar en sistemas demasiado cerrados tenemos que al mismo tiempo ver los grandes desafíos y inventar cosas puede ser cada dos años decir las cosas funcionan bien no funciona bien eso lo tenemos que profundizar eso tenemos que cambiarlo y los GAL tienen un rol fundamental es decir otra vez más no es una administración suplementaria tienen que ser organismos muy dinámicos de adaptación a la realidad y en relación a esto pasaré sobre algunos muy rápidamente pero quiero hablar de 10 desafíos y he tomado el primero porque desde el desafío demográfico que porque hoy se ve el libro de Jaime y este tema demográfico se plantea de manera muy importante en muchísimas zonas si había tenido las dos horas de intervención habría hablado de mi a mi intervención pero yo he aprendido el desarrollo rural he nacido en esta zona más o menos en esta zona de la meseta y en Ródano una zona muy pobre con muchas partes aisladas y he trabajado sobre un programa experimental del Fondo Social Europeo que fue la primera raíz de líder se llamaba la formación y desarrolló y hacíamos la misma cosa que líder pero nada más que con el Fondo Social Europeo y como era una primera experimentación después el Fondo Social Europeo ha querido hacer otra experimentación no perdón no he hecho el bueno ha querido hacer otra experimentación en muchos territorios pero yo fui director en el Pirineo zona de montaña del Pirineo para animar una política de formación y desarrollo y gastionamos mucho dinero del Fondo Social Europeo para hacer cosas de líder y mucha de la filosofía de líder viene también de lo que se ha hecho en este tipo de programa y había dos principios que eran muy importantes un principio es que cuando se tiene un proyecto no se tiene la posibilidad de perderlo en países en regiones tan complicadas en comarcas tan complicadas si alguien quiere hacer algo por favor tienen que estar al lado y segunda cosa pero que no es es que es al nivel de cada comarca que se puede encontrar la manera de apoyar bien esta persona que tiene un proyecto es decir en el valle primera constitución de asociación local de desarrollo tercer principio si se quiere hablar de agricultura de montaña mejor hacerlo con especialistas de estos temas y por ejemplo yo soy de una región que es de viticultura si quiero trabajar con la cámara de agricultura sobre mi región que tiene 10% de zona de montaña si trabajo con gente que trabaja la viña porque en la cámara de agricultura tiene el poder la gente que tiene la viña no tengo el buen interlocutor así que hay que inventar los buenos interlocutores y realmente y también la idea también perdón última idea importante bueno con fondos de formación está bien pero hay que hacer otros fondos y ha nacido la idea de política integrada de desarrollo y la gente de Bruselas política integrada después vamos a hacer programa líder no hubo únicamente eso pero hubo otras cosas también bueno no voy a explicar la situación pero estoy en una situación lo que quiero decir de mi de mi experiencia en relación a eso es que yo trabajando a nivel local siempre he trabajado con nueva población es decir el problema de tenemos la suerte en muchas zonas de Francia hay que hay mucha gente que quiere ir a vivir ahí puede ser una diferencia y es muy diferente de un país a otro cuando se hace un sondaje con gente viviendo en París hay 60% que dicen ah no nos gustaría ir a vivir en el campo bueno hay muy pocos que lo hacen pero los pocos que lo hacen son muy importantes para las zonas rurales y con nuestros programas de desarrollo tocamos muchas estas personas que tienen proyectos complejos pero interesantes para el futuro de la zona y eso puede pasar en algunas zonas de España de acuerdo el primer discurso que he hecho en un pueblo de Alburaga había el partenariado local y después había los que llamamos de manera tecnocrática los neorurales y la gente del lugar dice son hippies o son barbudos o son y que decían ah sí pero ellos quieren hacer eso pero nosotros no los quieren escuchar así que es una suerte cuando en una región llegan gente que sean jubilados que sean gente joven que sean gente de 40 años que ha vivido 20 años en la ciudad y que tienen ganas de pasar a otra cosa es una suerte de tenerles no les olviden cuando quieren trabajar sobre elismo y eso por ejemplo es un programa que hay en una provincia que es cerca de Toulouse donde habían apostado al principio para hacer venir ingleses y así muchas cosas que hay en inglés pero que finalmente han dicho hay mucha gente que está en la ciudad tiene un tipo de trabajo que se puede hacer también en la zona rural y si les ayudamos a encontrar el piso si ayudamos a encontrar un empleo para la segunda persona si hay escuela si hay transporte van a venir y vienen muchas personas no tantos ingleses hay muchos jubilados ingleses que están ahí pero viene gente de todos los países y hay muchos pequeños municipios hay una sala donde puede trabajar este tipo de gente si no quiere trabajar en su casa he puesto de manera muy voluntaria el segundo desafío que es el desafío democrático estamos en democracías enfermas en este momento lo viven todos que la gente no cree en nada que todos los políticos están podridos y con las redes sociales en el cual en un minuto se mata cualquier iniciativa la situación está muy compleja no olvidan así que no sé si se ve eso es también de Franz Fischer al Coq Leader 2 que dice que la cosa más importante en relación de líder es la calidad de la democracia y una democracia local es muy compleja porque es una cosa de tiempo largo no es una cosa de tú tienes razón yo tengo razón etc. es una cosa de discusión de diálogo y por favor el líder tiene que ser un modelo a este nivel de transparencia esta mañana se habló de clientelismo yo he llegado con la mochila y una vez estaba en un albergue en donde había el expediente líder sobre mi servicio sí pero yo no voy a tener no soy del buen partido me ha dicho la persona así que eso realmente para mí no puede ser no puede ser ah perdón sí sí he olvidado una cosa importante aquí los grupos de acción local es muy importante de abrirles porque no se trata otra vez de gestionar fondos se trata de la estrategia del futuro y para estrategias tienen necesidad en los grupos de acción local jóvenes tienen necesidad puede ser de gente que se ha ido pero que está interesante en relación al porferir puede ser que hay migrantes migrantes españoles o de otros países que es gente interesante que hay que poner investigadores de la universidad que les pueden ayudar por favor el grupo de acción local tiene lo que se llama en inglés el think tank el lugar de reflexión el lugar abierto sobre a dónde vamos cuál es el porvenir del territorio interrelación justo un punto sobre este punto sobre este tema ya he insistido la importancia de la red local regional nacional europea internacional etcétera pero otro punto que para mí cada vez me sorprende es una discusión con mi amigo por soto que está en la red europea amigo de 27 años aquí muchas veces porque era muy necesario apoyen empresarios individuales también pero no es suficiente para mí lo que es lo más importante es el trabajo que hacen regentes y técnicos del grupo de acción local para hacer trabajar de manera colectiva la gente para tener proyectos colectivos que permiten no, no es una persona y una vez más líder quiere decir relación así que crear nuevas relaciones que permiten dar más fuerza a los proyectos ayudar a la creación de una marca de una cooperativa de no sé qué pero eso es una cosa muy fundamental es decir al lado del apoyo técnico y empresario más importante todavía es el apoyo colectivo a iniciativas colectivas muy rápidamente luchar las fracturas sociales y territoriales están destruyendo nuestros países destruyendo Europa el neoliberalismo está matando con fracturas muy importantes con líder no se van a cambiar muchas cosas pero en nuestros territorios mismos hay fracturas sociales y territoriales ¿cómo se hace para ayudar en nuestro territorio las zonas más difíciles? ¿cómo se hace en nuestro territorio para ayudar las personas con más dificultad? no es simple porque es mucho más simple trabajar con un promotor y además si se paga con dos años de retraso nunca van a tener gente con tantas dificultades pero eso lo tienen que siempre también esta preocupación ¿cómo hacemos en relación a eso? simplificación ya lo comenté es muy difícil y simplificación va cada vez con transparencia cada ciudadano tiene que entender por qué se ha dado un apoyo financiero a este proyecto por qué no se ha dado otro etc. eso tiene que ser transparente y es una complejidad muy importante justo una palabra también sobre eso SMART lo han visto es algo que está muy de moda actualmente en cada etapa desarrollo hubo nuevos conceptos y que permiten enriquecer el debate es decir que para mí es interesante pero quiero decir dos cosas importantes en relación en primer lugar se habla de SMART VILLAGE es decir que actualmente hay sobre muchos conceptos se regresa se regresa la noción de aldea Jaime lo hace se hace cuando se aplastan los ecopueblos y eso está bien es decir que se enraicen las cosas en el terreno pero no hay que inventar otra primera cosa es por suerte que pilota este trabajo y él va a estar dentro de 15 días aquí en el Parlamento Lular y porque la preocupación cuando se ha lanzado eso es que finalmente había más gente cuando se hablaba de SMART para hablar de SMART agricultor de decir nuevas tecnologías para los tractores para no sé qué etcétera él lo ha puesto nada más que en la filosofía líder hoy se pueden inventar cosas en relación a nuevas tecnologías la 4G la 5G y lo importante es que se va a inventar no se trata de pagar infraestructuras porque eso se va a pagar en otras líneas pero ¿qué tipo de innovación se va a hacer eso? y por ejemplo en medio rural los servicios se van que sean servicios públicos o los servicios privados no hay más café no hay más pan de día ¿cómo con las nuevas tecnologías se pueden hacer funcionar mejor las cosas? y hay detrás de eso todo el tema de innovación social de economía social y solidaria así que no olvidan eso y no lo gestionan afuera de vida es decir que dentro de la estrategia de su territorio hay un pueblo que quieren hacer esta experiencia otro pueblo eso va a enriquecer la estrategia es decir no son cosas diferentes hacen mucho cuidado eso el parlamento rural europeo eso existe desde más de 20 años yo he participado hace más de 20 años en un parlamento rural sueco que son ellos que inventaron el sistema poco a poco este sistema ha pasado en muchos países del norte o del este pero en los países latinos no teníamos interés en Francia tampoco eso nos interesa y dentro de estos muy últimos años no tenemos que estar y me parece muy positivo en Francia eso ha creado una cosa increíble es decir tenemos que crear el parlamento rural francés no sé si lo han hecho a nivel de España con todas las organizaciones que están implicadas en el futuro del desarrollo rural vamos a crear un parlamento rural francés que es una especie de lobby que ha hecho un trabajo muy muy completo listando 200 medidas necesarias para el medio rural es decir es exactamente el debate que tenían sobre cada política sobre cada política no es la política agrícola pero sobre cada política qué repercusión hay en el medio rural y cómo se puede hacer para adaptar esta política al medio rural y después hay un segundo aspecto de la agenda rural que es al nivel europeo todo el mundo sabe que habrá mucho menos presupuesto sobre la política rural al nivel europeo ahora se está más o menos 27% menos sobre la política rural porque se quiere guardar el máximo del presupuesto sobre la política agrícola la política agrícola de manera general la PAC va a perder no se quiere perder demasiado sobre la política agrícola que es clásica así que se va a perder mucho y también si se quiere hacer una política integrada se tiene ganas de los otros fondos el FEDER y el Fondo Social Europeo y todo el trabajo desde los 15 días es llegar a construir este compromiso tenemos necesidad de una agenda rural europeo de manera concreta tenemos necesidad de ir a recuperar en el FEDER en el Fondo Social Europeo suficiente dinero con una dificultad tremenda porque eso este debate fue siempre presente y muchas veces aún me acuerdo si vamos a hacer eso eso lo que es más diferente es aceptar que los grupos tipo líder sean los interlocutores porque cada uno después quiere inventar su buen nivel de intervención el FEDER va a decir no, no, no para mí conozco nada más que al gobierno de Asturias y se va a hacer un programa sobre el gobierno de Asturias el Fondo Social nosotros conocemos los colectivos locales no, lo importante es reforzar pero con todo lo que he dicho antes el grupo de acción local si tienen capacidad de estrategia de visión etcétera así que bueno felicitación pero queda mucho por hacer desgraciadamente no podré estar aquí dentro de 15 días porque tengo problemas arriba esta semana pero les deseo un gran éxito y el segundo para terminar vengo aquí al nombre de la Asociación Europea de Información de Desarrollo Local que es una empresa es una empresa social que trabaja con la Comisión Europea sobre licitación que es por eso que hemos animado la red de líder durante muchos años y hace algunos años hace cuatro años hemos hecho una conferencia en líder con la iniciativa local Reinventa Europa sabemos menos en España que en los dos países hay muchos problemas de la integración del ciudadano a Europa diciendo que es esta cosa tecnocracia favorece nada más que los grandes lobbies las multinacionales neoliberalismo etcétera con líder tenemos una responsabilidad de ser al menos los embajadores embajadores de una Unión Europea cerca de los ciudadanos es un pedazo de Unión Europea representan un pedazo de Unión Europea que bueno sirve para construir el futuro de las zonas rurales así que nunca ordenan este aspecto de las cosas y por eso también el programa líder tiene que funcionar muy bien cuando funciona con dos años de atraso dice es la causa de las burocratas de Bruselas pero en general no es la causa de las burocratas en Francia es la causa de las burocratas franceses y de la incapacidad entre Estado y regiones de trabajo juntos que hubo tanto atraso justo cada país tiene su propia cultura y en España creo que el tema de despoblamentos fue nunca a la punta de la preocupación en España porque bueno se ha construido la sociedad moderna española alrededor del industrialismo de la ciudad etc y se han perdido estas raíces en Francia no tenemos eso en Francia siempre cada uno dice ahora antes era mi padre vivía en el campo en mi caso mi padre era campesino y todo el mundo es orgulloso de decir eso ahora no es el padre es el abuelo pero todo el mundo está feliz de contar su relación con el pueblo de donde viene y me parece que y eso pesa en el discurso político en todos los ambientes y como hubo en Francia toda la crisis que todavía no arreglada de los celicos amarillos es todo este problema de falta de servicios nos han abandonado etc y la necesidad de 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 en Finlandia es muy diferente en Finlandia un finlandés él él hace parte de la naturaleza no es decir las ciudades porque es una obligación pero cada cada finlandés tiene su 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 casita su lago y le encanta ir y es por eso que cuando el grupo líder ha trabajado sobre sobre el futuro y yo no nosotros pensamos que dentro de 20 años todo el mundo va a vivir en zonas rurales las zonas urbanas van a ser nada más que para crear conexión podemos ir una vez a semana o dos días a la semana en las zonas urbanas pero después lo que queremos vivir es el pueblo y la buena herramienta para eso es ir bueno eso es para que puedan soñar a su estrategia y último momento estoy muy contento de estar aquí a la ocasión de este maravilloso libro de Jaime y esta final de tarde estaremos ahí juntos y eso me alegra mucho muchísimas gracias por su invitación aplausos aplausos